El Evangelio según San Juan No se perdió ninguno de ellos, excepto el que debía perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y digo esto estando en el mundo, para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto. Yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Palabra del Señor, y gloria a ti, Señor Jesús. Este texto que acabamos de escuchar, queridos hermanos, forma parte de la conocida oración sagrotal de Jesús, que dirige al Padre. Sale desde lo más profundo de su corazón y nos hace conocer los sentimientos más profundos de nuestro Señor. La primera parte de esta oración la leíamos en el Evangelio de ayer, y toda la oración tiene como tres grandes elementos, o tres triples aspectos, que de alguna manera nos ilustran sobre esta oración de Cristo. En primer lugar, sirve para revelar la gloria del Padre, porque Cristo, obedeciendo al designio redentor de Dios, da a conocer al Padre. Esta es la misión principal de Jesús, dar a conocer al Padre, que nosotros conozcamos al Padre. ¿Quién es ese Padre amoroso que ha sido capaz de entregar a su propio Hijo para salvarnos, para dar el rescate que merecía nuestros pecados, y así poder salvarnos de la muerte? En segundo lugar, manifiesta la divinidad de Cristo a través de su humanidad. Esta divinidad que estaba oculta, que nadie la podía ver, se manifiesta en esta actitud que tiene Jesús. Jesús enseña su divinidad a través de su humanidad. Cualquiera que veía a Jesús veía a un hombre. Pero sin embargo, los signos que realizaba, daban testimonio de lo que era, y particularmente, esa gloria que va a recibir, ¿en qué momento? En el momento de la pasión, la muerte y la resurrección. Y por último, nos ofrece a los hombres la posibilidad de alcanzar la vida eterna, la cual redunda en glorificación del Padre y de Jesucristo. Esa gloria eterna, que es el fin que todos anhelamos alcanzar, no es otra cosa que la glorificación de Dios Padre y la glorificación de Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesús en la cruz? Glorifica a tu Hijo. ¿Y cómo el Hijo glorifica al Padre? Sufriendo la pasión, sufriendo la muerte y resucitando por nosotros. Nosotros también estamos llamados en nuestra vida a glorificar al Padre. ¿Y cómo glorificamos al Padre? También tomando la cruz de cada día y siguiendo sus pasos. La segunda parte de la oración, el Evangelio que acabamos de escuchar, nos presenta a Jesús rezando por sus discípulos. Jesús, para que sean uno, para que se mantengan fieles en la verdad, para que estén unidos a Cristo, para que el demonio y el mundo no tengan poder sobre ellos, porque Jesús se va, pero los discípulos quedan en el mundo, para que el Señor los preserve y los mantenga fieles a la auténtica verdad. Jesús entregó su vida por amor a nosotros, se entregó por completo al Padre. Y nosotros también tenemos que ser capaces de entregar nuestra vida a ese Dios que se entregó por nosotros. Aprovechemos en este día de manera especial con esta oración tan bella que nos presenta el Evangelio, a comprender ese amor infinito y misericordioso que tiene Dios por nosotros. Ese corazón sacerdotal de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el sacerdote por excelencia, es el pastor, es aquel que es capaz de ir a buscar la oveja perdida. Esta imagen de esta oración que Jesús hace por sus discípulos para que se mantengan en unidad, tiene que darnos a entender cuánto el Señor desea que nosotros seamos fieles, cuánto le ha pedido al Padre. Y nosotros podemos ser, si somos fieles a su Palabra. Esto es lo que tenemos que buscar, la fidelidad nuestra a su Palabra. Y esto implica dos actos. En primer lugar, la escucha, escuchar la Palabra de Dios, escuchar lo que Dios tiene que decir. Y en segundo lugar, que esa Palabra que he escuchado produzca efecto en mí. No es que entre por un oído y salga por otro, sino es lo que el Señor me ha dicho. Esa Palabra produzca frutos verdaderos de conversión. Pensemos en esa parábola del sembrador, esa semilla que cae en distintos tipos de suelos. ¿Qué suelo soy yo? Es decir, el suelo a la orilla del camino que vienen las aves y la picotean y enseguida se llevan la semilla. O sea, ese suelo lleno de abrojos y espinas que por las preocupaciones del mundo no es capaz de hacer fructificar la semilla. O ese suelo poco profundo que enseguida nace, a veces con muy buenas intenciones, y sí, sí, sí. Pero al no tener raíces profundas, bien sale el sol y enseguida esa planta se seca. O un suelo fértil donde la Palabra de Dios no solamente entra en mi corazón, sino que yo me propongo frutos concretos de conversión. La oración, la vida sacramental, la vida eucarística, la adoración eucarística, el testimonio ante los demás, y un compromiso auténtico en el apostolado. Esto es el fruto de aquello que yo vivencio, es decir, el deseo de transmitir a los demás eso que ha cambiado y tocado mi corazón. Pidámosle de manera especial a San Francisco, a quien hoy tenemos aquí y nos acompaña, para que él nos encienda en este celo como lo encendió a él, y él fue capaz de renunciar a todo y empezar a predicar el Evangelio, para que según su ejemplo, también nosotros, ya que lo tenemos como patrono, podamos testimoniar a Jesús ante todo el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.